Hey hola muy buenas a todos y a todos y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Y bueno chicos hoy os traigo una nueva modalidad para el canal que se llama Bedwars Así que chicos reventad el botón de like si queréis mas videos de este estilo Y ahora nos vemos en la primera partida Y bueno pues venga vamos a comenzar con nuestra nueva partida Así que a ver si ya me dejan tranquilo grabar Y a ver si estos no campean el material porque es que no tienen otra cosa que hacer Venga que me lo voy a llevar todo Que me lo llevo todo Que me lo llevo Que me lo llevo Y bueno chicos pues eso que espero que os guste muchísimo esta modalidad La verdad es que mola bastante Vale tengo 10 y necesito cositas Es que necesito cositas y como mis compañeros no se quitan La verdad es que poca cosa tenemos que hacer Bueno ese por lo menos es listo y se ha ido a conseguir cositas Vale vamos a comprar esto Vale compro bloques Y creo que me voy a ir a ver Eh donde esta Vale allí tenemos el generador No hay nadie disparando ni nada Vale así que Tenemos el generador de diamante Casi me caigo tío Casi me caigo Así que venga voy a construir Y me voy a ir por el generador de diamante Porque es lo que nos conviene ahora mismo Porque así tendremos diamante pues para nosotros Vale perfecto Que me he quitado el diamante sin querer Tío si es que soy un manco en esta modalidad Bueno en esta y en todas Pero bueno Venga que podemos Que podemos Podemos Venga ahí no me van a tirar tío No tengo ni espada ni nada Porque mis queridísimos compañeros Estaban cambiando ahí a tope a full Entonces uno cada 10 9, 8 Vale Tenemos dos Ya podemos mejorar algo Más o menos Vale muy bien compañero Lo que esto hay que mejorarlo un poquito más Porque aquí nos vamos a caer Más de uno seguro Entonces mientras que estos se van equipando Y todas esas cositas Yo voy a ir mejorando también cositas Porque yo no solo pienso en mi Pienso en el equipo Entonces ¿Cuántos diamantes son? Cuatro Eh Vale perfecto Pardo de hierro Ahora esto va a lanzar más Vale perfecto Ahora podemos cogernos la espada Que vale 10 Si no me equivoco 8, 20, 4 esmeraldas Vale pues esta Me interesa esta Eh A ver que tenemos más por aquí Me va a dejar comprar Aldeano Gracias No Vale Armadura Vale 12 de oro No Mucho Aquí lo Lo importante son la A ver picos Vale 20 Vale Aquí lo importante son la esmeralda Porque la verdad Sin la esmeralda No hacemos nada Vale tío Eh Perfecto Necesito Vale ya Con esto ya tengo Entonces También lo importante es Destruir las camas Porque otra cosa Buah tío Que gente que no se quita del medio Es que Madre mía Estás todo el día campeando Vale a ver si Vale menos más Puedo Puedo Vale eh Necesito un piquito Piquito Aquí 30 de hierro Necesito también A ver manzana Vale Yo creo que con esto Tengo de sobra No Me faltan bloques Es lo único que me falta Ahora mismo Bloques y más manzana Vale perfecto Pues nada Vamos a comprar bloques Vale perfecto Ya tengo muchísimos bloques Manzana también tengo Pues nada Yo creo que ya vamos a terminar Y venga vamos a construir Porque estos se están Cogiendo las cositas Vale eh Los dos generadores Son nuestros ahora mismo Así que yo creo que Me voy a ir para el medio Para ver si puedo matar Algún huevo O sea huevo no Que es una cama A ver venga Tío en serio Me gustaría Subir más esta modalidad Así que depende del apoyo Que tenga en el canal La subiré o no Estoy jugando en la carcraft Que este servidor Me lo habéis recomendado Muchísimos suscriptores Y la verdad Es que me gusta este server Eh Esta modalidad La voy a subir bastante al canal O sea que Acostumbrar a ella Porque mola bastante O sea Blah Es Warbola Pero es que esta mola más Y hay otra que se Es Kate Wars Que también la voy a subir al canal Pronto Así que venga Vamos por aquí Tío cuánto voy a terminar O sea cuánto voy a tardar En construir Por dios Mira ya hay una Vale nosotros somos el azul Que me ha asustado Vale ya está ¿Dónde va este? Tío pero no me dejes vendido Vale Tío que no le he podido matar Ahora Es que si ahora yo lo dejo Ahora yo lo podría dejar vendido Pero no lo dejo vendido Voy a atacarle Se había ayudado a mi compañero ¿Dónde va? Si salta Salta Que ahí antes Donde me he caído yo antes Grabando una partida Vale Venga vamos por aquí Pero compañero Si te vas tan lejos Atención El Vale Diez minutos Me da tiempo a mi A grabar la partida Creo Venga Eh Casi 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 Lo tengo que matar Vale Muerto Perfecto ¿Este dónde va? Vale Perfecto Lo mato Vale Perfecto Muerto Es hora de irme a su Isla A atacarle Así que venga Vamos Vale Perfecto Que no se han dado ni cuenta De que vengo Vale A ver si puedo destruirlo rápido Vale Vale Muerto No, no, no ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me ha matado tío Me ha matado Menos más que puedo respawnear Pero vamos Que me he cargado una cama Perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Entonces venga Vamos a equiparnos con lo que podamos Vale Ostras chaval Lo que hay aquí metido Vale Necesitamos una espadita No, esto Que me he equivocado Leye Una espadita A ver 8 de oro Perfecto Ya tenemos esta espada Necesitamos bloques Que voy a comprar Esto mismo A ver Necesitamos un pico O sea Esto y esto Perfecto Ah, una espada Que me viene bien Ah no La espada la he conseguido Vale Entonces venga Vamos a equiparnoslo todo Bien equipado Antes de que empiecen a venir A por nuestro Huevo O nuestra cama Como la queráis llamar Así que venga Por aquí Necesitamos A ver Esto Necesitamos Eh Mucha manzana Vale Perfecto Tengo 10 Yo creo que nada más No No Yo creo que nada más Así que chicos Venga Vamos a irnos de aquí Vamos a destruir al equipo verde Que solo quedan dos personajes Porque yo he eliminado A la camita Vale Ahí tenemos Ahí tenemos a mi compañero Que está intentando ir a por él Pero No Ya me encargo yo de este Pringao Lo siento por llamarlo Pringao Pero es que tío Se lo merece Vale Muerto Muy bien Crack Vale Me como una manzana Porque si no Pues estoy muy muerto Vale Perfecto Regenero vida Ese es donde se piensa que va Tío Yo no sé donde se cree la gente Que está jugando Porque yo creo que estamos jugando aquí Y ese se va a meter la hostia del siglo Pero bueno No pasa nada Vamos a ir a por él Porque yo no tengo miedo de ellos Ni de ellos Ni de nadie Así que venga Vamos por aquí Bo Saltamos Venga Vamos a Vamos a ir a por ellos Hay un amarillo ahí Esperando a la esmeralda Venga Hasta luego Yo creo que este muere ¿No? ¿No muere? Vale Sí Muere Perfecto Pues nada Vámonos nosotros para abajo Porque ha muerto Lo he matado yo Tío Yo en plan Lo he matado yo Como si fuera el mejor Pero no No lo soy Porque soy un noob de mierda Pero bueno Venga Vamos por aquí ¿Por dónde me puedo tirar? Sin morir Este Este no sé dónde se cree que está Vale Me como manzana Vale Perfecto ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Cuánta vida tiene este? ¿No? O sea en plan Venga Un toque Y muerto Gracias compañero Por venir a ayudarme No En realidad no Pero bueno Vamos a ayudar a mi compañero Ahora mismo Tío Esta modalidad se me da bastante bien O sea Yo en plan Por ahora Se me da mejor que Eggworks Eso lo tengo muy claro ¿Dónde está su isla? El verde Vale El azul y el amarillo Nos queda el amarillo Por atacar Casi me caigo otra Me caí Siempre me caigo aquí Venga Voy a respawnear Y bueno Pues venga Vamos a continuar Que es que tiro caso Pequeño corte Porque bueno Ya sabéis Ya sabéis Venga Vamos a ver Que podemos comprar Vale Necesitamos una espada Ocho de oro Vale Necesitamos Esto no Esto no lo voy a comprar Porque no me interesa Esto y esto Tío No lo tengo Vale Si ahora Que no Vale Ahora me compro 300.000 Y no sé a lo que le he dado Perfecto Vale Necesitamos bloques Vale Necesito Uy Casi le doy a desconectar Del server Casi me desconecto Del server Vale Compro todas estas cositas Vale Voy a comprarme más Es que yo creo que Necesito más Vale Así que venga Vamos a coger El oro Necesito más Si o si Así que Vamos por aquí Vale Vale Tengo 14 No Si 14 14 Vale Que no puedo No puedo mover la manzana Aquí Ahora si Entonces Bueno Me voy a comprar bloques Por si acaso Porque siempre nos toca Camperitos Vale Yo con eso tengo de sobra Y por si acaso Me matan o algo Voy a dejar aquí cosita Vale Perfecto Entonces No sé si están metiendo mejora O no Pero vamos Yo me voy ya a atacar A las personas La verdad En 5 minutos Tenemos que ganar en 5 minutos Si no la partida se Vale Tengo que ir a por el amarillo Tío El amarillo Porque Vale Otra vez me iba a caer Es que tío Yo soy muy fan de caerme Vale Lo que pasa es que Estos se están pegando La campeada del siglo Y ahora verás tú Para matarlo ¿Sabes? Es que estos ya tendrán Arco y todo tendrán Tío En serio Que asco de persona Que asco de persona Y luego diréis que no Pero tío Es que siempre me toca Algún campeón En alguna partida Siempre Entonces venga Antes de llegar a su isla Pues obviamente Si yo no sé que esperas Pero vamos Que te voy a entrar por arriba Y tengo demasiados bloques Te lo puedo asegurar Venga vamos a construir así Y mi compañero Podía venir a ayudarme ¿Sabes? Que es lo mejor de todo Que podía 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 pero no viene No sé dónde va Vale venga Vale me voy a cambiar De 64 Vale Tengo que hacerme En plan La chimenea Venga Venga hasta luego Venga Venga te mato Te mato Si es que te mato Si es que te mato ya Vale Manzana de oro Pico Pico Vale perfecto Destruyo Ahora te vas a enterar Crack O sea Has protegido el servidor Para nada O sea Tu huevo Para nada Venga hasta luego Pero dónde va Dónde va Dónde va Dónde pretendes Vale perfecto Vale perfecto Me lo he cargado Queda un amarillo No sé dónde está Vale Está aquí campeando No no Vale Perfecto Es lo que yo quería saber Entonces quiero saber Dónde está el otro amarillo Dónde estará Vale Voy a mirar por aquí Porque no me fío Ni en pelo Si es que antes me encontró Unos cachos camperitos Que los flipáis Menos más que no Esa partida no la voy a subir Obviamente Vale Vale vamos por aquí Vale Si es que Si es que Los veo Los veo Es que los veo Es que los veo Hasta luego Mari Carmen Ya está Pues nada chicos Hemos ganado La primera partida Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que les deis like Comentarios favoritos Y nos vemos En la siguiente partida